A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta A ella le gusta, a ella le gusta, baila pa' mí A ella le gusta Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tú andas con un animal Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tú andas Baila pa' mí Vente conmigo A ella le gusta Vente conmigo A ella le gusta Vente conmigo Baila pa' mí Vente conmigo A ella le gusta Vente conmigo A ella le gusta Vente conmigo Todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco Y más cuando bailas pa' mí Esa mirada provoca y tú toda loca Te muerde los labios cuando suena el río Oye, papi, vamos con mis amigas para el par Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí hay tsunami We be vacío que me gusta You know I like it when it's fresco Me llamo princesa, voy a coger provecho y me gusta You know I like it when it's fresco Me llamo princesa, voy a coger provecho A ella le gusta A ella le gusta Baila pa' mí A ella le gusta Mami, mami, con tu party Este party es un safari Todos miran cómo bailas Hoy tú andas con un animal Mami, mami, con tu party Este party es un safari A ella le gusta Todos miran cómo bailas Hoy tú andas Baila pa' mí Vente conmigo Así me gusta Sola conmigo Baila le gusta Vente conmigo Así me gusta Sola conmigo Baila pa' mí Vente conmigo Así me gusta Sola conmigo Baila le gusta La piedra que llevas ahí Ese instinto Salva aquel que me gusta Cuando se pone de espalda Que empiezo a mirarla La tela Me raca y seguimos aquí Oye, papo Vamos con mis amigas Para el party Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí Al tsunami We be Así o que me gusta You know I like it When tu freco Me llamo princesa Voy a coger provecho Que me gusta You know I like it When tu freco Me llamo princesa Voy a coger provecho A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta Baila pa' mí A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta A mí me gusta A ella le 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 gusta